Pintor Pintor nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Pintor de santos y alacobas Si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar esos cuadros Te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste de De pintar un ángel negro Pintor de santos y alacobas Pintor de santos y alacobas Si tienes alacobas Si tienes alma en el cuerpo Si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar esos cuadros? Te olvidaste de santos y alacobas Te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste de De pintar un ángel negro Pintas angelitos bellos De pintar un ángel negro Adiós Adiós Pariós Adiós